Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 27 de noviembre. Iniciamos esta, que es la última semana del tiempo ordinario, con una clara preocupación por los días últimos. Escuchemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos monedas y dijo, Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque éstos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor No es nada extraño lo que nos cuenta San Lucas. No lo hemos vivido nosotros de muchas formas. A veces con preocupación, a veces con burla y otras con desprecio de quienes no son capaces de entenderlo. Hemos visto cómo los que menos tienen son los más generosos. Hay quienes se admiran de la generosidad, o algunos dicen, de la imprudencia, para hacer partícipes a los otros de lo poco que tienen. Su casa está siempre abierta. No hay candados ni cadenas. No hay guardianes. Su casa, igual que su corazón, está abierta para el que lo necesita. Lo he experimentado vivamente cuando visito sus comunidades, cuando comparten conmigo su tortilla o su frijol, cuando me ofrecen el cuartito que ocupa toda la familia y que en mi visita generosamente me lo dejan para mí solo. Con un nudo en la garganta, me dejan admirado y lleno de asombro en sus manifestaciones. Cuando hemos pedido apoyos para personas que han sufrido desastres, se desprenden de lo poquito que tienen y lo presentan alegremente. De muchas formas lo he experimentado y nunca me canso de admirarlo. Por eso en este día quisiera darle gracias a Dios, porque en los más pequeños me ha mostrado su más grande generosidad y ha sido bueno conmigo. Pero al mismo tiempo es para mí y para todos nosotros una grande enseñanza. Se necesita un corazón grande para desprenderse de lo que nos es indispensable. Se necesita descubrir en el vecino a un hermano para compartir lo único que tenemos. Y el Señor Jesús en esto resume su invitación, no en dar de lo que nos sobra, sino en compartir lo que necesitamos. En días pasados lo hemos vivido de una manera muy fuerte con los damnificados de Acapulco. Cuántas controversias, cuántas dificultades, cuántos problemas los grandes hacían para dar una pequeña ayuda. En cambio, los pequeños daban generosamente sin pensar en su propia necesidad. Cuántas veces damos solamente para salir del paso, pero ofreciendo solamente sobras. Cuántas veces rehuimos los compromisos. Jesús nos enseña que más que cosas debemos dar nuestra propia persona. Que más que buscar provecho debemos entregarnos sin condiciones. Y que más que cuidarnos debemos ser generosos sin medida. Hoy reflexionemos, contemplemos a esta pobre viuda. Imaginemos todo lo que ha significado para ella su donación. Y aprendamos lo que significa que hay más alegría en dar que en recibir. Que tu generosidad sea según tu corazón. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.